¿Cómo jugar tenis sin contar con las manos? ¿Cómo tomar la raqueta? ¿Cómo tomar la pelota? Pues mire, este fue el caso de Roger Cranford. Nació con una enfermedad que afecta a uno de cada 90,000 niños. Solo tenía el dedo pulgar y otro dedo más en el antebrazo derecho. Y en el antebrazo izquierdo tenía solo un dedo. No tenía sus manos. Además, sus piernas y sus brazos eran más cortos de lo normal. En su pie derecho solo tenía tres dedos y una pierna izquierda marchita a tal punto que con el tiempo tuvo que ser amputada. El médico le dijo a la familia que Roger nunca podría caminar y que el resto de su vida tendría que vivir sin valerse por sí solo. Esto de verdad se convirtió en un gran desafío para su propia vida y para la de su familia. ¿Pero sabe algo? Sus padres estaban completamente seguros que no iban a permitir que su hijo quedara impedido para siempre. Y sus padres empezaron a hacer un trabajo con su hijo y fue el de alentarlo siempre y no permitir que él sintiera lástima por su propia vida. Con los años, Roger Cranford decidió inclinarse en la parte deportiva. En la escuela jugó fútbol y con el tiempo aquel hombre que no contaba con manos, solo tenía dos dedos en su antebrazo derecho y uno en su antebrazo izquierdo. Y con una sola pierna, este hombre decidió dedicarse al tenis. Logró desarrollar de tal manera su habilidad que se convirtió en el primer tenista con discapacidad física en ser certificado como profesor profesional de la Asociación de Tenis en los Estados Unidos. Roger Cranford se convirtió en un gran ejemplo del cómo enfrentar los desafíos de la vida. Y escuche esta frase dicha por el mismo, por Roger Cranford. En la vida, el ser desafiados es inevitable, pero el sentirnos derrotados es opcional.